...a vuestra libertaria, como usted puede llamar, o la visión liberal, o libertaria, no solo, sirve para muchas cosas, no solo es una filosofía, no solo es un conjunto de libros, un conjunto de reflexiones, un conjunto de entender el mundo, es útil, como acabamos de ver, para entender, por ejemplo, el mundo financiero, para sacarle rentabilidad, es útil en la vida cotidiana, para afrontar incluso los conflictos de la vida, para entender, y creo que es muy útil para entender incluso las visiones de los demás, para saber, ser subjetivos al respecto de las opiniones de los demás, para entender que las otras personas también no son propiedad nuestra y tienen derecho también a hacer su vida, etc. Es útil también en el ámbito empresarial, tanto si uno es empresario, para entender cómo son las lógicas de mercado, para entender cómo es el funcionamiento de la economía, cómo es el funcionamiento de los ciclos, cómo nos puede afectar nosotros el ciclo, cómo afrontar unas finanzas correctamente, y también desde el punto de vista del trabajador. Yo siempre estoy muy orgulloso de las experiencias de mis alumnos que dicen que, por ejemplo, en tiempos de crisis que no nos han despedido casi ninguno. ¿Por qué? Porque su actitud cara al trabajo es muy distinta, después de tener unas visiones, de tener unas lecturas, que si no tienen esta visión. Por ejemplo, mis alumnos dicen, no, cuando vaya a una empresa, cuando vienen los sindicatos y dicen, no, yo vengo aquí a trabajar, no vengo aquí a hacer huelgas, no considero a mi empleador un explotador, no considero a mi empleador un tirano, yo vengo aquí a trabajar porque a mí me conviene, no encuentro un trabajo mejor, y el día que no me guste este trabajo, yo me marcharé a otro. Pero, desde luego, yo no vengo aquí a entorpecer, a hacer daño, a intentar velar por unas fuertes de hechos inexistentes. Ese tipo de actitud de ir al trabajo, a trabajar y saber que el empleador es tu aliado y no es tu enemigo y que cuanto mejor le vaya a tu empleador, mejor te va a ir a ti, es una visión que se adquiere desde nuestra filosofía. Es una filosofía no solo que es útil a nivel de inversión, no solo es útil a nivel técnico, como acabamos de ver en la excelente charla que tuvimos ahora, sino a nivel vital y a nivel de trabajo y a nivel en todos los ámbitos de la vida, a nivel de profesor, a nivel de alumno, a nivel de todo tipo de experiencias. ¿Cómo se adquiere esa visión? Me pidió José Ignacio de Castillo, me pidió que escogiese una lista de libros. La lista de libros que escogí es la que a mí me gusta, no es una lista, no quise hacer una lista canónica, todos conocemos una lista canónica, por la acción humana, que si la ética de la libertad, que si el camino de Servín en vez de Hayek, que si determinados libros que son clásicos y que más o menos entiendo que todo el mundo conoce y no voy a repetir, voy a hacer una lista de libros personal, absolutamente personal, algunos libros son austríacos, otros no lo son, pero que a mí me influyeron a cambiar mi vida, mi vida en todos los ámbitos, también como acabo de decir ahora, en el sentido de entender mejor el mundo a nivel profesional, como profesor de política y entender el mundo a nivel humano, a nivel personal, incluso a nivel de inversión. Por ejemplo, yo en mi ignorancia de las finanzas, yo en esta crisis no perdí nada, gracias a las cosas que leí, intuyendo los ciclos, estas cosas así, más o menos, yo no sufrí pérdidas patrimoniales, como muchos de mis compañeros o amigos, o sea, me fue útil en todos los ámbitos. Después digo, ¿qué libros me entiendo yo? Entiendo yo, y repito, es absolutamente subjetiva esta lista, es una lista que corresponde a mis criterios, puede ser útil. Libros hay muchos, aquí en esta sala hay autores de libros también muy relevantes, Martín Carlos, por ejemplo, La economía explicada a mis hijos, por ejemplo, el señor Nogales, que acaba de sacar un libro muy bonito sobre la empresa familiar, por ejemplo, el señor Rayo tiene un libro muy bonito, precioso, sobre los errores de la vieja economía, son autores que están aquí entre nosotros, el profesor Alejandro Gómez sobre creadores de riqueza, que es decir, en esta sala hay autores de libros que pueden ser relevantes también para estos, como están en esta sala, ya hablaron con ellos, no los voy a citar, ya los acabo de citar ahora, son libros pertinentes. Entonces, ¿qué libros me impactan a mí? Yo recuerdo que yo empecé con estas cosas con un pequeño libro, es el primero que cito, es el Dangui Lepas, Mañana el capitalismo, es un librito pequeño, no es estrictamente austriaco, pues fue la primera vez que yo leí en un texto que existió, que se llamaba Murray Rothbard, por ejemplo, es un libro que explica todas las escuelas del ámbito liberal, desde la Pabri-Choy, desde la escuela de Chicago, desde la escuela austriaca, habla un poco de ellos, hace un recorrido también por los desarrollos de las nuevas historias económicas, es un libro que a mí me parece muy interesante, visto en perspectiva, claro, no es un libro hardcore, no es un libro duro, sí, Lepas, Lepas, así con G, Lepas, Mañana el capitalismo, que tiene una secuela que se llama Mañana el liberalismo, que para mí es peor, para mí el que más me impactó, será porque lo leí una joven, será porque fue uno de los primeros libros que leí, que empecé a descubrir todo un enorme mundo de ideas, que después desarrollé, fui buscando cada uno de los autores, etc., pero para empezar, para mí está muy bien, me gusta mucho. La lista que voy a leer de libros no tiene ningún tipo de orden, voy citando libros que me gustaron y ya está. Este es uno, fue el primer libro que yo empecé a ver de este tipo de cosas, es un libro que está en Alianza Editorial, debe estar descaparagado hace mucho tiempo, a veces se encuentra en librería de segunda mano, pero es un librito que a mí me gustó mucho. Digo, sobre todo, como impactó en su momento. Otro libro que me gustó mucho y es más raro de conseguir es el de Norman Angel, La gran ilusión. No sé si a alguien lo conoce. Los libros que voy a citar son deliberadamente raros, para que vean libros nuevos, porque si no, los tópicos ya los sabemos todos, los que conocemos todos. La gran ilusión. Es un libro escrito por un economista, un científico social, politólogo inglés, a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, en el que narra, para mí me impactó, me ayudó a desarrollar mis visiones sobre el comercio internacional, no tanto sobre el comercio internacional, sino sobre la importancia del comercio internacional para tener la paz, sobre la idea, por ejemplo, que se nos asocia muchas veces de que somos imperialistas, de que el imperio, de que el capitalismo es un ente predador, y él desmiente totalmente esto. Dice que el capitalismo es fundamentalmente antiimperialista. Es una ideología antiimperialista, es más, que los pueblos viven mejor. Cuánto más ricos son nuestros vecinos, no tenemos ningún interés en que nuestros vecinos sean pobres, sino que tenemos interés en que nuestros vecinos sean los más ricos posibles, porque así pueden comprar nuestros productos, así pueden ayudarnos en caso de que tengamos problemas, y sobre todo la idea de que los imperios no compensan, que los imperios son un lastre, y de hecho los países más ricos del mundo no tienen ningún tipo de imperio, nunca tuvieron ningún tipo de imperio, es más, muchos de ellos fueron colonias en su momento. Es un libro muy interesante, desde una lógica económica para mí, fundamentalmente austeca, nunca había leído tampoco nada así antes, y es un libro que me impactó mucho, claro, nuestros vecinos no son nuestros enemigos, son nuestros amigos, son los que comerciamos, con los que tratamos, son aliados nuestros, y no sacamos ningún tipo de ventaja de enfrentarnos, o de poner barreras proteccionistas, o baranceles, o establecer luchas comerciales con ellos. Es un libro muy importante para mí. Otro libro que me gustó, que también le gusta a José Ignacio mucho, y lo diría, creo que está aquí, es el de Quenel Leading, Libertad o Igualdad. Es un libro también editado en los años 50, en Editorial Real, es un libro también hoy en día totalmente descatalogado, inencontrable, a veces queda como ejemplar por ahí también en Iberlibro. Estos libros si quieren conseguir, hay páginas de internet, como AVE Books, Iberlibro o Uniliber, que los pueden conseguir fácilmente, por internet, se los llevan a casa y se los mandan. Pues Quenel Leading, Eric Richter von Quenel Leading, es un libertario, porque es un libertario, es un anarquista conservador, es un anarquista monárquico, es un anarquista aristocrático, y este libro es un canto, es un canto a los valores liberales de las viejas monarquías, de las viejas aristocracias, de los valores que ellas sustentaban, de honor, de lealtad, de fe, de trabajo, etc., frente a los para él corruptos valores que trae consigo la democracia. Tiene una frase mítica que cita de Voltaire, que dice que él prefiere ser pisoteado por las garras de un león a ser devorado por mil ratas, que son sus ciudadanos. Es una buena apología que hace él de la monarquía o de la aristocracia, frente a los principios democráticos que según él corrompieron. Es un absoluto libertario, es una persona que, como yo reconozco, dice que la verdadera derecha española es el carlismo, no es el liberalismo. El liberalismo hispano hizo más daño que bien, el liberalismo hispano, y lo cita mucho, dice que la verdadera derecha, los verdaderos para los liberales españoles están en la derecha monárquica, no están en el liberalismo. Los liberales españoles fueron los que crearon el Estado español, y es verdad. Eric Quetnelt-Ledding, es un nombre muy raro, después se lo he dicho si quieres. Tiene unos libros que aquí tiene defensores, Leftist and Revisited, por ejemplo, o The Menace of the Heart, La Menaza del Rebaño, que están en internet los dos, pueden bajarlos en PDF, esos no están producidos. Los libros que estoy citando aquí son todos en versión castellana, eso lo evité también denebradamente buscar libros en inglés. Otro libro, no voy a citar tampoco Bento, voy a citar los que me dan la gana a mí, para eso estoy aquí, somos liberales, somos libertarios. Y a lo mejor los cito por pares. Otro libro, o dos libros que me gustan a mí mucho, son el de Jones, El milagro europeo, y el de Jamba Echler, Los orígenes del capitalismo, que son también dos libros que no... que tienen una visión muy interesante, por ejemplo, que se refieren al tamaño económico de los Estados, y ya hablan, por ejemplo, de la importancia de que el poder político esté fragmentado. Cuando hablan del milagro europeo, estos autores, que tienen una línea muy coincidente, de hecho, aunque son libros distintos, tocan los temas bastante, de formas bastante parecidas, la importancia de que, por lo menos a nivel de política, los Estados están divididos en pequeños Estados. Es decir, que el milagro europeo, lo dicen ambos autores, se basa en que en Europa, en la Edad Media, había 400 unidades políticas. No había pocas, había muchas. Y comparan, sobre todo Jones, compara a Europa, con sus 400 unidades políticas, con la China unificada. Entonces, empieza a estudiar como la China, en cuanto se unifica, unifica las leyes, centraliza el poder, devalúa la moneda, y el papel moneda es un invento chino, no es un invento europeo, lo inventan los chinos. Lo inventan los chinos porque está centralizado. Al haber un mercado único, cerrado y protegido, el gobierno, desde ese momento, puede establecer la moneda que le dé la gana. Los ciudadanos no tienen a dónde ir. Imaginemos la Europa medieval, con 400 unidades políticas, que el conde de Rivadavia, por ejemplo, decide emitir papel moneda. Pues no le sería aceptado ninguno de los otros 400 estados. Ningún estado podría hacer ese tipo de innovaciones. ¿Qué pasa si un gobierno, o un rey, o un duque, o un obispo, de aquella época sube demasiado los impuestos, o pone unas cargas laborales excesivas? Rápidamente habría fuga cara a otras zonas. ¿Qué pasa si un estado de esos pequeños intenta, por ejemplo, establecer censura? Que fue lo que pasó en Europa. En Europa nunca hubo censura, porque un país podía censurar los libros, pero los demás no los censuraban, y al final las ideas fluían y era muy fácil entrar en un sitio u otro. Estas medidas de censura, de libertad económica, de libertad política, solo se pueden establecer cuando hay muchos estados pequeños. Y además que establecen una competencia entre sí, y la competencia entre ellos es una competencia fiscal y monetaria, a favor de un buen dinero y a favor de los impuestos bajos, y a favor de bajas regulaciones laborales. Es muy difícil implementar una política muy estricta en un sitio sin que se te marche todo, sin que la gente vote con los pies. Lo que se llama ahora competencia tibut. Pues estos dos libros creo que hablan bastante bien de la importancia de lo que hizo rico Europa en su momento, aparte de la presión de la propiedad, etc., pero la importancia de que el poder político estuviera muy descentralizado y que no hubiera un gran poder a gran escala, que no estuviera centralizado en un imperio europeo. Después, por ejemplo, ya entre los clásicos, por ejemplo, yo citaría a Hayek, todo el mundo diría camino de servidumbre, digo, derecho, legislación y libertad, volumen 2, despejismo de la justicia social, es una trilogía, es un libro que muchas veces pasa escondido porque está dentro de una trilogía más grande, es de la época de Hayek cuando fue filósofo político. Hayek, como saben ustedes, fue un economista y es laureado con el Premio Nobel en la Economía, el principal de su obra hasta los años 40 era una obra económica, es un libro al más me gusta de las precios y producción, pero tiene ensayos sobre el socialismo, tiene un libro horrible y penoso que se llama la teoría pura del capital, nunca vi el libro más malo en mi vida, no sé cómo puede pasar de un libro a otro si tan fácilmente, es mi modesta opinión, pero cuando él escapa a Estados Unidos, no escapa, se va por motivos personales, como saben los que conocen en su vida, porque su mujer se suicida, los amigos dejan de hablarle, se va a Estados Unidos con su nueva esposa y allí se va a la Universidad de Chicago y no sé si hay discrepantes, si lo mandan o no le dejan a la clase en el Departamento de Economía y lo mandan al Departamento de Filosofía Moral y Política, entonces cuando Hayek escribe sus principales libros políticos, que son básicamente Los Fundamentos de la Libertad y esta trilogía, Derecho, Legislación y Libertad, me gusta especialmente el volumen 2, El Espejismo de la Justicia Social, porque niega la idea de que puede existir una política social, perdón, que niega el concepto de justicia social porque los seres humanos somos cataláticamente distintos y no solo que somos cataláticamente distintos por nacimiento, sino por ejemplo por dónde nacemos, por cuándo nacemos, por quiénes son nuestros amigos, por quiénes son nuestras cosas, y la cantidad, por ejemplo, de oportunidades que perdemos por nacer donde nacemos y en el tiempo que nacimos. ¿Quién de ustedes sabe cantar ópera china, por ejemplo? Oiga, podían hacerse ricos, ¿qué pasa? Que creo que ninguno de ustedes nació en China. Por lo tanto, si tuvieran el tipo de voz necesario para cantar ese tipo de ópera, nadie se lo descubriría. Y no se lo descubrieron simplemente por no nacer en China, por nacer en un sitio donde nadie valora, nadie conoce las características de voz necesarias para cantar ópera china. Como eso, por nacer donde nacieron, en el tiempo que nacieron, en tener sus padres, amigos, etc., donde nacieron, van a tener unas oportunidades y no van a tener otras. Lo que hace este libro básicamente es criticar la idea de que podemos tener todos iguales oportunidades, porque eso es un absurdo. Teníamos que ser todos exactamente los mismos, nacer en el mismo sitio, en la misma época, etc. Entonces, no, como digo yo, yo si naciera en otra época, yo cuando digo yo, esta juventudera que tiene el Facebook, si tuviera yo estas herramientas modernas, WhatsApp, cosas por el estilo, cuando yo tenía 20 años, yo iría a barro, porque esas cosas se harían de usar. Pero yo nací en una época en que no había estas cosas, teníamos que usar otras herramientas. Entonces, digo, ¿debo yo quejarme para no nacer en la época que nací? No, nací cuando nací, dónde nací, ¿cómo nací? Entonces, no puedo quejarme. Y eso es la idea de Hayley, el espejismo, que la vida humana es cataláctica, está llena de imprevistos, está llena de dificultades y es imposible igualarla, además, no sería deseable igualarla. Para mí es un libro excepcional, excepcional, es este concreto. Ya el orden, las otras dos partes, ya no son la primera más filosófica, normas y orden, me parece que se llama, y la última se llama el orden político y una sociedad libre. Y para mí la parte vital de este libro, además en español está editado por separado, es la parte dos. Otro libro, que me llama la atención, es el de Thomas Zast, Nuestro derecho a las drogas. Thomas Zast, Nuestro derecho a las drogas, que a pesar del título es un libro de teoría política, lo que nos enseña que el cuerpo es nuestro, que no pertenece al Estado, y lo va aplicando al caso de las drogas en concreto, pero en general es un libro de teoría política. Zast es un psiquiatra, un antipsiquiatra, como le gusta llamar a él, muy polémico, de los que defendía, por ejemplo, la no reclusión de los enfermos mentales en instituciones cerradas, diciendo que ellos están locos, pero no hicieron nada, y la mayor parte de los crímenes los cometen los cuerdos, no los cometen los locos. Si lo vemos estadísticamente, es así. Entonces, dice que sí, lo que dice que la reclusión mental es básicamente para quitarle un problema a las familias, etc., pero a cargo del Estado. Entonces, dice que no cometieron delito ninguno, pero ese libro nos narra lo que se narra el otro día de la lucha contra las drogas, pero ha explicado a un nivel personal cómo el Estado quiere controlar nuestra vida a través de las cosas que ingerimos y de las drogas que podemos tomar o no tomar o de la coerción que se ejerce en este ámbito. Y es un libro muy interesante. Tiene otro libro muy bonito, un parque más difícil de conseguir, se llama La teología de la medicina. Creo que hace un caso sobre la... también del... las modernas ideas del Estado terapéutico. Los Estados modernos nos gobiernan a través de la salud. Las regulaciones que nos ponen buena parte de las regulaciones son por la salud. Bien, la salud física o la salud mental. Pero nos establecen una serie de controles y censuras que antes era antiguamente era por la salud del alma, ahora es por la salud del cuerpo. La fuente principal de regulación hoy en día o el Estado moderno o el Estado terapéutico es el Estado que todo lo quiere tratar. Antes un delincuente... Delincuentes potencialmente podemos serlo todos. Como se ve en las guerras como se habló aquí estos días. La pulsión de mal, la pulsión de hacer daño la podemos tener casi todas las personas. Podemos hacer daño todas. Se ve en las guerras personas absolutamente honradas se convierten en violadores, se convierten en asesinos en masa, se convierten en ladrones, se convierten en todo tipo de personas. La pulsión malvada la podemos tener todos, mayor o menor medida la podemos tener todos. Lo que pasa es que hay una serie de normas que antiguamente si cometíamos algún desmán o hacíamos algún delito se nos castigaba, pero no se nos consideraba enfermo. Hoy en día el delincuente se considera un enfermo y como tal enfermo es tratado con terapia. Psicólogos, psiquiatras, todo tipo de terapias en las prisiones que supuestamente te redime, no, lo que dice él, no señor, no está usted enfermo. Usted cometió un delito conscientemente y debe ser castigado como tal, pero no está usted enfermo porque no hay un concepto de normalidad. ¿Quién es la persona normal de las que están aquí presentes? ¿Quién no tiene algún tipo de desviación, pulsión o cosa rara? ¿Quién es la persona normal de los que estamos aquí? Entonces, como no hay nadie normal no hay nadie enfermo. Simplemente, si alguien comete algo malo se le castiga. Entonces, esta es la idea, la idea que él transmite y la idea, el caso que él hace contra las licencias médicas, de que médico puede ser cualquiera. Eso pone básicamente a la idea de que debe haber algún tipo de examen de Estado, algún tipo de regulación estatal sobre ninguna profesión y en especial el caso de la medicina. Y nuestro derecho a las drogas, repito, es un librito, está desbarato también, está en anagrama, debe costar 6 o 7 euros y es un librito muy, muy, muy impactante. Otro libro que le recomiendo es el de Seymour Melman, el capitalismo del Pentágono, no sé si alguien lo conoce. Melman es un libertario de izquierdas americano, escribe una serie de libros, es también un profesor de la empresa, pero escribe una serie de libros. Este es un libro muy traducido al español, en una edición mexicana, pero está traducido al español, por eso lo cito, en el que se nos narra la colusión del Estado americano con las grandes industrias de armamento. Nosotros muchas veces los austriacos tenemos un sesgo muy pro-empresa, de que la empresa siempre es buena, todo lo que hacen los empresarios está bien y no paramos a ver que muchas de las empresas que hay operan de forma colusoria contra otras empresas y contra los propios ciudadanos. Y los libertarios de izquierda, en especial este autor, intenta desvelar, es decir, que buena parte del capitalismo actual es capitalismo de amigos, es crónico capitalismo, es capitalismo en el que el Estado trabaja para determinadas empresas, o sea, no todas las empresas en el mundo del mercado son inocentes y que los Estados trabajan muchas veces para forncer las a ellas. Es el caso de la industria militar, la industria militar es una industria absolutamente subvencionada, también quien lea este libro puede entender incluso cómo determinadas decisiones en el ámbito de la defensa española se toman, yo creo que también puede haber elementos de este estilo en España y en Europa en general, que hay una serie de empresas de territorialidad formalmente privada pero que operan directamente en régimen de monopsonio y con privilegios por el Estado. Melman es un libro, el libro de Melman es un libro devastador, también es un libro muy poco conocido, es un libro también de los 70 y que recomiendo su lectura porque me dio a entender la otra visión de la teoría australiana que hay empresas y empresarios que también se benefician del Estado y más, inhiben la competencia y reciben unos lucros desproporcionados simplemente por el Estado. O sea, el Estado no solo está a favor de los trabajadores como supuestamente se piensa sino también en otro tipo de ámbitos. Me gustaría hablar un poco también de literatura 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 de evasión literatura de novela nosotros, bueno, los clásicos siempre cuando pensamos en literatura pensamos en Ayn Rand Ayn Rand mi favorito es el manantial otros prefieren la rebelión de Atlas otros prefieren el himno otros prefieren los que vivimos pero no quiero hablar de Ayn Rand que es un otro ya que más o menos entre los aquí presentes sabemos que existe sino por ejemplo de algún otro libro que exprese esta visión por ejemplo yo soy un lector de novelas me gusta leer novelas me gusta leer bastante y pocas encontré que tocan el tema capitalista Balzac sabe algo de bolsa Balzac toca esos temas John Galsworthy en los Forsyth se ve que es un señor que está familiarizado con la City de Londres y sabe comprar y vender acciones de hecho sus protagonistas son accionistas y poco más algunas novelas tope que no entendían bien Manzoni por ejemplo los novios una novela que no tiene nada que ver una novela morosa como tocan las revueltas de precios los controles de precios en 20 o 30 páginas es excepcional nunca lo vi en otra novela no sé nada del autor no sé si tiene conocimientos de economía o no pero como tocan los precios hay una revuelta allí que queman cosas porque tal como el gobierno simplemente en controles de precios y como eso lleva el desastre a toda la población es un tema tan gencial la novela pero me interesó mucho otra novela que me gusta mucho que es la de Vila Cácer Pioneros no sé si a alguien le gusta la literatura de evasión también narra muy bien el espíritu del el espíritu del del capitalismo pionero en Estados Unidos es una autora conservadora es una de las viejas damas del sur son autoras son autoras de conservadoras americanas tiene una serie de de escritos mi Antonia por ejemplo otros más pero en esta novela narra una persona que llega desde Europa sin un duro sin nada es una señora además es una mujer no es el mítico hombre sino es una mujer sola, soltera que tiene que sacar adelante todo y le queman las cosechas pero se ve como actúa empresarialmente como va ella va por allí ve un campo y dice aquí por el sol va a dar buen trigo ya vamos a plantar aquí esta tierra tiene buena agua vamos a comprar esta tierra aquí innova siempre en cultivos está siempre viendo que cultivos pueden tener más futuro actúa absolutamente empresarialmente al final de la vida se ve bueno la novela es una frustración personal porque no se casa y estas cosas así pero se ve como una mujer que fue capaz fue una pionera que fue capaz de levantar un emporio comercial sacar adelante a sus hermanos y a sus pequeños etcétera con este espíritu es una novela que a mí me impactó mucho también pioneros está en Alba Editorial otro libro que me gusta mucho es El Estado de Antonio Villasay un autor si cabe si ustedes lo conocen porque creo que estuvo en el Juan de Mariana dando una conferencia es un creo que corríjame es un autor húngaro que era especulador en bolsa y creo que se retiró cuando ganó dinero suficiente se retiró compró una casa en la playa y se llegó a estudiar se retiró de los negocios cuando juntó la fortuna que le entendía de pertinente la puso a rentar a rendir y se dedicó a comprar una casa en la costa francesa y se dedica todo el día a estudiar no da clase en la universidad no es un académico profesional si no me equivoco ¿no? ¿que no es así? ah ha perdido otra fortuna pero se dedicó se dedicó a estudiar digamos que no era un académico profesional y una de sus obras que a mí me gusta está traducida está traducida en alianza por el profesor Rodrigo de Brown se llama así El Estado y es un libro para mí es un libro oscuro no es un libro fácil de leer pero bueno es la lógica del poder político tuve que leerlo dos veces para entenderlo y es un libro que narra bueno la lógica del poder político que el poder no es benévolo y me interesa especialmente un punto la idea de la división de poderes él dice que el Estado es un mito que haya división de poderes porque en un Estado no puede haber división de poderes no puede haber ningún tipo de división de poderes tiene que haber un poder solo un poder soberano único y un poder que domine los demás poderes la lógica de la división de poderes es una ficción y cualquiera que estudie un poco de política lo sabe por ejemplo en España quien controla el Partido Popular o quien controla el PSOE en su momento controla el poder ejecutivo porque nombra los ministros el poder legislativo porque nombra quienes son los legisladores y el poder judicial porque nombra los órganos de gobierno de los jueces es decir critica la idea de división de poderes y dice que los poderes independientes los poderes de la división de poderes cuando hay contrapoderes cuando hay poderes externos al propio Estado que lo frena es la idea de Yasai otro libro ya también genérico como ven estoy no siguiendo orden ninguno ni lógica ninguna estoy diciendo lo que me apetece para eso me pusieron este tema Pascal Salán Liberalismo también es un libro conocido lo digo porque es un libro que yo creo que para un novato un neófito le introduce muy bien a la filosofía del liberalismo en todos sus ámbitos y es un libro que siempre parece que está sí, sí, sí ahora va a soltar la izquierdada ahora va a soltar la comunistada ahora va a defender el Estado nunca siempre parece bueno pero al final siempre salva y dice que el mercado lo hace mejor es un libro aunque se llama liberal es un libro anarcocapitalista no defiende al Estado en ningún momento en el libro no, pero parece que sí parece que sí ahora la va a soltar ahora la va a defender con un poquito y todo así un poquito hace falta no, siempre parece que lo va a soltar pero es un libro extremo defiende al conductor borracho defiende no sé si hay un leyó o sabe a qué me refiero defiende al conductor borracho defiende todo tipo de todo lo cual no está bien no está bien que la gente conduzca borracha pero que defiende en el sentido de que la mejor solución no es prohibir o la mejor solución sería un sistema de caracteres privadas el que el propio propietario del sistema de caracteres ya se encargaría de controlar quién entrar allí y quién no y ya se encargaría de establecer qué medidas de seguridad o grado de alcohol es el correcto etcétera es decir no quiere digamos delegar ni siquiera la regulación pública en ese tipo de ámbitos pues digo que es un libro muy extremo es un libro muy de un autor que es especialista tiene un libro muy bonito que también que se llama La arbitrariedad fiscal que es un libro que critica todo tipo de tributos e impuestos y es un liberal clásico francés yo lo conocí en Estados Unidos pero se define el libro como pero repito el libro es un libro anarquista no defiende al Estado en ningún momento ni en la vida económica ni en los ámbitos siquiera más controvertidos de la vida social es un libro muy notable muy fácil de leer y muy notable este año lo puse de libro de texto en periodismo y a la gente le gustó mucho y les encantó otro librito que recomiendo es el de Paul Kennedy Auge y decadencia de las grandes potencias Auge y decadencia de las grandes potencias a mí me gusta mucho el debate del cálculo y el libro que propongo para entender el cálculo es el de don Jesús Huerta de Soto El socialismo cálculo económico y función empresarial en castellano creo que es el libro más completo sé que el libro don Jesús tiene otros libros tiene un libro sobre la banca sobre dinero que toma que es un libro muy controvertido que discutimos aquí por eso no quise hablar de él para mí un libro que me gusta mucho que yo lo uso de texto lo uso de texto para explicar políticas públicas es el de socialismo cálculo económico y función empresarial que explica socialismo cálculo económico y función empresarial y de aquí voy a entrar a hablar del de Kennedy porque me interesa el libro de Kennedy el libro de José Huerta de Soto lo que hace es un recopila y estudia y abarca la historia del debate sobre el cálculo económico desde que Mises Bruscus Max Weber una cosa que muchas veces se dice y otros apuntaron la idea de que el socialismo ya no no era bueno o malo éticamente o moralmente o no era eficaz o ineficaz sino que el socialismo era directamente imposible o sea que una economía socialista no puede funcionar siendo totalmente socialista a todos los niveles y va explicando por qué y explica en ese libro el debate que mantienen los austriacos con los llamados socialistas de mercado con Lange Taylor Lippincott etcétera otros autores que defienden el socialismo y los modernos socialistas de mercado como como debaten entre ellos y debaten sobre la posibilidad o no de que el socialismo existe don Jesús Huerta de Soto concluye que el socialismo a gran escala tras analizar el caso no puede funcionar porque carece de precios de mercado y si carece de precios de mercado carece de referencias y por tanto no se pueden comparar distintas alternativas de producción no sabemos si producir una cosa un bien determinado todo bien puede ser producido de determinadas formas si no tenemos precios no sabemos cuál es la forma correcta de producir ese bien ni sabemos cuál cantidad tenemos que tener dónde tenemos que producirlo qué cantidades qué especies entonces ese es el argumento clásico y supongo que también será un argumento bien conocido por parte de ustedes como saben el argumento del cálculo se desarrolló se desarrolló en otros ámbitos por ejemplo se desarrolló en el ámbito de la empresa Rothbard por ejemplo y otros autores Klein y me parece explican que también una gran organización capitalista no puede funcionar en otro tipo en otro tipo de libros por ejemplo se afirma que las políticas públicas tampoco pueden funcionar por eso yo uso este libro de texto porque las políticas públicas son socialismos parciales y llegado a un umbral tampoco pueden calcular correctamente por tanto por eso no sabemos cuál es el precio que debe tener la educación qué cantidad hay que ofertar la educación qué calidad hay que ofertar la educación porque no tenemos precios simplemente el Estado ofrece educación y punto ofrece sanidad ofrece carreteras ofrece otro tipo de bienes y los ofrece sin ningún tipo de cálculo y hasta ahí eso más o menos lo vimos por ejemplo en libros como crítica del intervencionismo mis y otros autores también hablan de estos aspectos no lo hablan desde el punto de vista del cálculo pero me interesa el libro de Kennedy por este mismo motivo el libro de Kennedy sin saberlo no es un economista austriaco es un especialista en relaciones internacionales explica por qué caen los grandes imperios y va explicando el imperio romano el imperio español los imperios británicos va explicando por qué decaen los imperios y él usa un concepto que se llama el over stretch es decir exceso de expansión lo que está diciendo con otras palabras con otros términos es que los imperios tampoco pueden calcular llegado a un determinado tamaño llegado a una determinada expansión cuanto más centralizado está el imperio más difícil le es calcular y se derruma porque nosotros podíamos pensar vamos a ver el imperio romano grande como era podría derrotar marginalmente uno por uno a sus enemigos o el imperio americano con todo el enorme potencial que tiene puede derrotar uno por uno a sus enemigos cada vez son más pequeños y hacerse con un imperio mundial lo que explica Kennedy es por qué no puede haber un imperio mundial porque nunca existió un imperio mundial por este tipo de cosas cuando un imperio crece demasiado si hay una revuelta en Irak rápidamente en América Latina se levantan al mismo tiempo y el estado no tiene capacidad de control no tiene capacidad de cálculo no tiene capacidad de dominio por eso me interesa tanto este libro porque usa una tesis austríaca sin saberlo aplicada al mundo de los imperios al mundo de la política y creo que es otra conclusión que podemos sacar de este libro voy a citar alguna utopía por ejemplo las utopías como saben son igual que los cuentos de hadas son tienden a ser conservadores o de derechas nunca hay repúblicas nunca hay ministros de hacienda ni cosas por el estilo siempre hay príncipes reyes y nobles y duques y cosas así el mundo de las cuentas de hadas tiende a ser conservador o libertario de hecho casi nunca se refieren a los tributos ni cosas por el estilo el mundo en cambio de la utopía es un mundo casi socialista prácticamente socialista todos los diseños de sociedades ideales de sociedades en el futuro de sociedades perfectas siempre incluyen algún elemento socialista entonces son raras las utopías que plantean mundos capitalistas solo las hay en ciencia ficción como se llama el señor Medina en ese mundo las hay Heinlein y algunos otros o el neuromante de Gibson y además plantean en el mundo de la ciencia ficción sociedades de marcianos capitalistas sociedades así todas sin estado pero la utopía los libros utópicos los libros de crítica son raras hay algunas también a ti son más bien de crítica son más bien de crítica de socialismo pero sociedades así que plantean sociedades ideales pues miren los no nacidos de Frank Berthel no sé si alguien lo conoce Franz Berthel es un autor alemán fue el marido de Alma Mahler y era un guionista de Hollywood y tuvo que emigrar también en los tiempos del nazismo y escribió un libro que se llama Vacación de Bernadette pero escribió una novela que también plantea una especie de sociedad utópica toda igual sin estado sin tal con una persona muy desarrollada se llama Los no nacidos también en este ámbito ya de la crítica me gustaría citar a Eugen Richter Los bosquejos de un futuro socialista que es una novelita muy pequeñita que la tiene en internet no sé si crees que está en anarcocapitalista.com creo que está colgada allí hay una edición traducida en internet la tienen en PDF en varias ediciones que narra cómo sería una sociedad socialista antes de llegar al socialismo es una novela de 1993 y narra muy coherentemente y muy bien qué es lo que pasaría de instaurarse en una sociedad socialista que va explicando cómo hay controles salariales cómo al final te expropien de tu propia vivienda cómo al final aquello se convierte en una sociedad extraordinariamente delicosa y al final acaban en guerras conflictos todo intervenido sin ningún tipo de libertad para nada porque lo que explica Richter que era un liberal alemán siglo XIX es que la propiedad privada como dijimos el otro día es la base de la libertad y sin propiedad privada al final todo te lo es propio y al final no hay libertad de prensa porque el Estado se apropia de los medios de impresión se apropia de las imprentas de los periódicos y al final no deja editar nada y no en este estilo también recomendaría el de Ira Levin el de Ira Levin un día perfecto Ira Levin es un escritor que tiene un libro muy anti-utópico muy anti-socialista que se llama así un día perfecto que narra también una especie de es en la línea de himno de Ayn Rand es parecido pero es también mejor es un libro que narra como es una especie de utopía y como la gente va escapando de esa utopía socialista y va criticándola todos conocemos 1984 otros conocimos Un mundo feliz pero este a mí es un libro muy interesante se lo recomiendo otro librito este es de un enemigo La retórica es la intransigencia de Alberto Hirschman no sé si lo conoce es un libro que es un libro supuestamente para atacar al mercado pero Hirschman tenía un defecto y lo reconoce en su autobiografía que él es autosubversivo Hirschman lo que hace es intentar explicar las supuestas retóricas del neoliberalismo es un libro relativamente reciente las retóricas del neoliberalismo del capitalismo como el capitalismo nos lava el cerebro y nos come la cabeza y otras cosas así es un libro deliberadamente de izquierdas el autor es izquierdista pero que es un autor subversivo porque presenta también él es muy honrado en el sentido que él presenta el caso que defienden los capitalistas y lo va criticando lo que pasa que este libro me encanta porque es mucho más eficaz cuando explica las bondades del capitalismo cuando las critica no es capaz de criticar al capitalismo pero expone también los argumentos favorables que el libro al final se lee como un libro capitalista hagan una prueba los capitalistas dicen esto, esto, esto esto y lo otro y tal vamos a demostrar que es falaz no es capaz de demostrar que es falaz pero los argumentos los expone también o mejor que cualquiera de nosotros y el libro al final es autosubversivo él lo reconoce que en sus libros siempre consigue que el efecto contrario consigue que sea mejor valorado lo que él quiere criticar que lo lo reconoce en su biografía y es un libro que lo recomiendo expone muy bien la retórica es un libro precioso yo tengo argumentos como nunca vi a favor del capitalismo de la regresión temporal y todas esas cosas es que es muy brillante y por encima supuestamente criticando entonces es un libro que se lo recomiendo porque yo creo que van a aprender mucho se llama Las retóricas de la intransigencia explicando la supuesta retórica que tenemos nosotros otro libro que recomiendo siguiendo con los clásicos es Amises no voy a hablar aquí de la acción humana teoría e historia teoría e historia que es el libro de uno bueno Miss tiene varios libros sobre el método y me interesa mucho porque es una crítica devastadora en general de la ciencia social estadística diciendo que bueno que la estadística y los datos son historia no son teoría la teoría tiene que explicar cómo va a ser el futuro no podemos basar la ciencia social en lo que pasó en el pasado el pasado no puede predecir el futuro solo la teoría puede predecir el futuro la buena teoría puede predecir el futuro la estadística es historia además se aceptan una serie de datos y la crítica que hace al marxismo en todos los ámbitos es a mi entender devastadora es una crítica teórica no de la crítica teórica grande al marxismo la hizo von Baber en Capital Interés en Capital Interés un capítulo que se llama la teoría de la explotación que en un libro de teoría está editado por separado pero él critica el materialismo histórico critica la lógica filosófica del marxismo una claridad inmensa y para mí es un libro devastador es un libro que me encanta además el libro de Miss cuando habla de teoría cuando habla de lógica de método de las ciencias sociales es un libro que a mí me fascina otro libro que voy a a citar enlazando con esto es el de Bruce Benson Justicia sin Estado que hablamos de él estos días con algunos de ustedes en la comida y en la discusión explicando que es un libro que trata de explicar las alternativas que hay desde el libre mercado a la justicia estatal lo que hace va explicando primero todas las tribus algo que también hace Spencer Spencer en el individuo contra el Estado también habla de esto pero de todas las tribus o pueblos antiguos que no tenían instituciones estatales como hacían para impartir justicia y a su vez pasa al siglo XX criticando cómo funciona la justicia estatal tiene unos capítulos demoledores explicando cómo funciona la justicia del Estado cómo funciona mal cómo está sometido a grupos de presión cómo está sometido a grupos de intereses cómo de justicia no tiene nada y explica al final hace una propuesta de cómo debería ser la justicia del futuro una justicia basada en árbitros y basada en todo tipo de instituciones de corte privado árbitros justicia privada etcétera otro libro otro libro que a mí me gusta mucho es el imperialismo de Joseph Aloy Schumpeter es un librito muy pequeño normalmente va editado con otro que se llama Las clases sociales en España está editado en Tecnos se llama Imperialismo y clases sociales pero me interesa especialmente el capítulo del imperialismo Schumpeter supongo que lo conocerán ustedes él recibió formación austriaca él fue alumno de von Baber en el seminario fue compañero de clase de Mises iban juntos al mismo seminario tuvo una educación clásica lo que pasa es que él le picó el bicho de Valrass se volvió valrassiano y se volvió estático entonces su economía perdió perdió mucho pero él cuando habla de política en Capitalismo y Socialismo y Democracia tiene unas páginas memorables y en este librito es memorable porque apunta a una teoría el imperialismo es algo propio del ser humano y lo que hace es analizar el imperialismo romano el imperialismo de los pueblos antiguos diciendo que es una pulsión humana al ser humano le gusta mandar a las demás personas le gusta gobernar a las demás personas y cree que su grupo debe ser el que gobierne y debe ser el que manda a los demás y somos imperialistas culturales y somos imperialistas en todos los ámbitos es algo natural pero lo que dice es lo siguiente que el capitalismo es de todos los sistemas posibles el menos imperialista que hay y el que menos importante hace el imperialismo o sea, ese sistema como comercia no necesita ser imperialista si quiere bien y servicios de otros pueblos simplemente los compra lo cual es algo más barato que invadir y dice que el que mitiga el sistema económico que mejor mitiga el imperialismo contrariamente a sus críticos es el capitalismo y ahí es donde él tiene muchos destellos de lucidez y lo va analizando poco a poco y va explicando como el sistema capitalista es el menos imperialista de los posibles porque no necesita ser imperialista y que al basarse en instintos de cambio de comercio de intercambio no reduce mucho y mitiga la agresividad humana transforma el mal la codicia la ansia en bien y es un libro que a mí me parece extraordinariamente interesante es un librito muy pequeño que me gustaría que consultara otro libro que me interesa mucho es el de don Gonzalo Fernando de la Mora acaba de ser reeditado La envidia igualitaria libro sobre la envidia hay dos o tres buenos hay el de Soec La envidia y la sociedad hay el de Max Scheller El resentimiento y hay este que para mí es un libro fantástico que es el mejor de los tres Gonzalo Fernando de la Mora fue un ministro de Franco era una persona extraordinariamente ilustrada era una persona en otros aspectos defendía una especie de tecnocracia autoritaria pero saca un libro muy brillante muy libertario muy antiigualitario se llama así La envidia igualitaria la primera parte es una parte bastante pesada que habla de la filosofía de la envidia a lo largo de la historia pero la parte final es una auténtica delicia auténtica delicia para un libertario no sé si alguien lo leyó de los aquí presentes está recién editado además está editado en un editorial rara hace tiempo y ahora volvieron a estaba en Planeta y ahora volvieron a reeditar hace poco en otro editorial pero es una auténtica delicia cuando critica los ansios igualitarias como la importancia que tiene de ser igual como la envidia es un factor de igualación de resentimiento que está en el origen de muchas políticas sociales es un libro para mi ver fantástico fantástico otro libro que le recomiendo es el de Bertrand de Juvenel El poder es un teórico político francés fue un periodista fue uno de los pocos periodistas que entrevistó a Hilder antes de la guerra era una persona de hecho de joven filofascista se hizo liberal tras la guerra mundial y después tras la guerra mundial elabora una trilogía de libros de los cuales yo salvo dos la trilogía bueno se escribió bastantes más pero yo salvo dos son el poder la soberanía y la teoría pura de la política son tres libros que saca él yo destaco los dos primeros el poder porque narra la lógica expansiva del poder y dice que el poder no tiene un origen inmaculado el poder no es inmaculado el poder es una bestia el poder es un ogro lo compara con un monstruo lo compara con un leviatán y el Estado no nace de la paz no nace del contrato nace de la guerra de la predación y de la coerción el Estado es una banda mafiosa de asesinos esa es la tesis y aquel que más asesino sea que más gente mata que más bruto sea se le llama rey y aquel rey que fue capaz de dominar más territorios es el que más respetado es y es el que más manda es un libro muy 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 interesante y además habla de la lógica expansiva del poder que va en la línea de otro autor que también cito que es Charles Tilly que es un autor socialista también como ven cito aquí un libro que se llama coerción capital en los estados europeos no sé si alguien lo leyó que es un libro que narra también que dice que el Estado es un autor socialdemócrata no es un autor para nada de los nuestros y tiene un libro que se llama guerra y construcción un libro no un ensayo que lo podemos buscar en internet que se llama guerra y construcción de estados como crimen organizado dice que el Estado simplemente compara al Estado con una mafia y eso repito no es un autor es un autor académico no es un autor así que está en los bordes de la marginación una cosa murió hace poco pero es un autor de las mejores universidades de Estados Unidos publicado dentro del mundo quien lo quiera leer lo tiene claro allí lo explica bien el Estado no hace ningún contrato tampoco no hace ninguna paz ninguna cesión el Estado no hace simplemente que los Estados europeos son fruto de unos señores feudales más bárbaros que el resto más bárbaros y más hábiles a la hora de obtener recursos monetarios o sea tenían mejores recaudadores de tributos y mejores censos y mejores herramientas para recaudar censos y mejores medios humanos aquellos que eran más capaces de reclutar mano de obra o soldados para invadir enemigos aquel que era más bruto pues se convirtió con el rey de Francia o el rey de Inglaterra o el rey de España aplastando a los reinos vecinos en todos estos casos los orígenes de los Estados no están inmaculados pero lo dice y lo compara con una mafia tal cual pueden leerlo allí no es algo oculto que lea solo libros marginales que vemos los anarquistas que están en una esquina están en cualquier biblioteca universitaria de cualquiera de sus universidades solo que hay que pasar el trabajo de leerlo nada más y se lo explica muy bien y por último por último dos libros deustecos clásicos uno el de von Baberck y otro el de Hadditt Hadditt todos conocemos la economía de una lección también hay un libro que me interesa que se llama Los errores de la nueva ciencia económica el profesor Rayo actualizó ese libro con un libro bastante más completo en algunos ámbitos sobre todo en el ámbito financiero pero no quiero citarlo porque ya hablé de aquí entonces el libro clásico de crítica del keynesianismo en el ámbito hispano se llama así Los errores de la nueva ciencia económica y el título del libro del profesor Rayo es un guiño ese a ese viejo libro y explica todas las falacias keynesianas además es un libro que me encanta pero lo que hace es va cogiendo las frases de Keynes las traduce al cristiano y después las critica porque va haciendo así Keynes dice esto esto y esto lo traduce a un lenguaje comprensible porque como saben ustedes Keynes aparte de contradecirse en el libro infinidad de veces no sabe escribir es un libro penoso y deliberadamente penoso porque Keynes cuando quiera sabe escribir es un autor que si quiere escribir sabe escribir entonces si lo hace mal es por algo entonces se ve que no sabe mucha economía y lo que hace Halley es punto por punto punto por punto va destrozando una tras otra las falacias keynesianas es un libro que a mí me encanta yo lo divulgué mucho y lo... y después finalizo con un libro para mí precioso que es una auténtica belleza que se llama La teoría positiva del capital de Eugène Ritter von von Badrick forma parte de de su magna obra que es Capital e Interés es el volumen 2 y para mí es un libro fantástico es como una yo lo doy comparado así como una sinfonía es un delirio es bellísimo a pesar de un título tan árido que tiene de la cosa más aburrida que parece teoría positiva del capital no hay quien lo coja no hay quien le apetezca leerlo es un libro precioso además se ve así toda la economía como una sinfonía todos los elementos integrados allí dirigidos por un director de orquesta que es el tipo de interés el tipo de interés lo marca todo lo regula todo y dirige y ordena si la economía puede expandirse acortarse habla de la estuda de producción pero una belleza como yo no recuerdo en un libro de economía es un libro bellísimo que se lo recomiendo a todos no es complicado a pesar del título a mí es un libro bellísimo repito como lo integra todo es como la música todos los instrumentos tocando cada uno así dirigidos todos en una armonía por el tipo de interés que es el director de orquesta pues aquí les dejo espero que les dejo aplausos aplausos